Desde Perú hasta Kazajastán, dos voces increíbles que florecieron en distintos años y para diferentes generaciones. ¿Pero qué tienen en común además de ser extraordinarias? Ambos se filtraron en los gustos de moda del público con su propio estilo, orgullosos de sus raíces y de su forma de cantar, características que los hacen únicos. No pierdas el tiempo en ver quién es mejor que otro, porque como todos, son diferentes. Y para empezar, una fue una mujer que luchó por un lugar en un mundo donde predominaban las canciones de amor, y no la virtuosidad de una voz que mezclaba estilos propios de las raíces de su tierra con mambos u ópera. Y la otra voz, la de un hombre que va en ascenso, distinguiéndose por su increíble rango vocal pero también por su música con mensaje. Todo esto rompiendo con las canciones de éxito fácil actual, enfermas de banalidad, vulgaridad y monotonía. Disfruta de estas dos grandes voces, ponte tus audífonos y permite que su canto te llene de emoción por querer escuchar más de ellos y querer también encontrar a más cantantes tan maravillosos como estas dos grandes voces. Ima Sumac y Dimash Kudaibergen Ima Sumac y Dimash Kudaibergen Ima Sumac y Dimash Ima Sumac y Dimash Kudaibergen 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!